¡Hola, parceros! Bueno, hoy les voy a mostrar lo que es grabar un video conmigo para Instagram. Parceros, esta es Fabi. Y era una niña chiquita. Ya no es una niña chiquita. Me llegaba hasta acá, ahora es una gigante. Fabi es una bailarina increíble. ¿Qué es lo más chistoso que nos ha pasado a las dos grandes vidas? Hay muchas historias. Ay, sí. ¿Cuál? Elige una. El video de... ¿El de loco contigo? Ajá, ese. ¿Qué fue lo que pasó? Que... Estábamos... No podíamos encontrar un sitio. Y luego me llamaron. Y llovió, y nos sacó la policía, y nos sacó todo el mundo, y las mamás entraron en crisis. Sí. Así que, sigan a Fabi. Cami es una bailarina maravillosa que acabo de conocer. Cuéntanos, ¿tuvo experiencia más cool hasta el momento bailando? Sí. Bueno, estábamos súper bien con Chilo y Shakira. ¡Guau! ¿Cuántos años tiene? Siete. ¡Guau! ¡Guau! Felicitaciones, Cami. Me encanta. Eres una adora. ¿Te echaste el labial? ¿Qué labial te echaste porque no me diste? ¿Se lo llevó tu madre? Sí. Es el labial de la... Que no quería salir, que no quería salir. ¿Ese labial de la buena suerte? Ok. Fabi y yo tenemos que echarnos ese labial para bailar bien hoy. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú te vas a quedar, Cami, en actitud? Entonces vamos a hacer una fila... A ver, en esto me tocó un poquito para que te veas en el... O sea, que vamos a hacer una fila detrás de... Es que la idea era que se quedara así. ¿Qué? Fabi, para no puedes crecer más. ¿Ok? Ya sé lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer igual, o sea, rápido. Hicimos ta, ta, de una. Y lo que vamos a hacer es, Fabi, tú vas a salir en un giro para la derecha. Yo lo hago para allá y tú, Cami, lo haces hacia el frente. ¿También? No, mentira, no. Tú vas a hacer... Tú vas a hacer... Vas a hacer así. Eso. Y Fabi le sale en un lado para el lado. O sea, ta, ta, ta. Y quedamos cerradas para empezar a esto. Vamos a ver, Cida. Esto es muy grande. Está muy grande. Yo no quiero que la gente crezca. Tú, Cami, te quedas en tu mismo lugar. En ese lugar, Fabi, tú vas a salir para allá y yo para acá. O sea, hicimos esto. Y es casi que de una. Y hacemos otra vez este. Este otra vez, Cami, se repite. Ajá. Tú, tú, tú. Igualito, ¿ok? Igualito. ¡Bien! Un aplauso para las niñas. Un aplauso para las niñas. Bailamos hasta ahí. Hay un cut. Y luego la siguiente toma, estamos igual para el revés. Hips. Hup. 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 Uno. Y aquí. Ta, ta, ta. Ok. Vamos a marcar esa parte. Esto no siempre pasa. Pero hoy hay esto. Para David. David tiene que hacer realidad este papelito. A ver, explícame. A ver si lo logras, ¿ok? Mi amor. Te voy a explicar. Son tres cortes. O sea, no es tanto. Son tres cortes. Vamos a empezar en una línea. Fabi, cambie a ayudarme con la línea. Déjale a los followers, Fabi. Después, te ocupas de tu vida. Entonces, este primer momento yo lo quiero como que esté súper pegado a mí. O sea, tú vas a estar acá. O sea, ellas no se ven. No quiero que se vean. La idea es que tú hagas como un círculo y llegues al frente. Y ya ahora estás al frente y nos veamos las tres. Se llama un sushi. O sea, es un sushi justo en este momento, ¿no? O sea, ¿cómo vas a la otra? Hacen así, claro. Y hacen el giro. Y ahí sumen para el corto. En esta formación, un tuntil y más allá. ¿Ah, sí? Bueno, tú lo tienes que ver en el lente. Sí. Pero bueno, ahí las dos posicionamos. Mi pequeña gigante. Sí. Está muy grande. Let's get your fucking toes actually on the ground. Sí. Chau, chau. Lo último que grabamos fue hoy. Se ha grabado igual. Si no hay baile. Sí. Mira, acuérdate que estás grabando. Sí, yo lo sé, pero espero que estás grabando. Sí, yo lo sé, pero espero que estás grabando. No, no, no. No! Ya Lucharraf y Lessons Balino. Tú puedes grabar. ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no grabé! Se me descargó Sería cómico No grabé O sea, pero estoy haciendo para lo que es? Ajá No, no, no No, 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 no Vengo, Fabi que me ayudó Para eso la entrené, la crié y la duqué Sí Es que todo es continuo ¿Te lo muestro claro? Sí, sí Cuando voy y regreso Sí, no, no Otra vez, otra vez ¿Quieres marcarla? Bueno, acá no sabía que íbamos a hacer esta toma Hay que inventar Todo videógrafo tiene que inventar Toma de trípode Para desaparecer a la chica Eso se logra Con una toma fija Cortando una con ella y otra sin ella Vamos a disparar de nuevo Cami Para que me siga en la chica Ahí Ponga así Esto me sale a colegio Bueno, tú lo ves en la toma Sí, eso es lo que estoy viendo Cómo la desaparece Por eso, por eso no Si quieres desaparecer a las dos Bien cortado Bueno Finalmente Nos demoramos demasiado Para que vean Lo que conlleva un video en Instagram Entonces cuando ustedes lo dan Que le pongan like Y comenten Por lo menos Para hacernos sentir mejor Este sudor de estas dos mujeres De este hombre De este otro hombre Que está grabando aquí Pipe Jaramillo Así que bueno Lo hemos logrado Y las mamás que están atrás Así que Somos parceros Un, dos Un, dos, tres Somos parceros Creo que finalmente Me he encontrado A tu cara ¿Qué es lo que me hago? Fica Est passwords Ya Did ¡Suscríbete al canal!